¡Suscríbete al canal! Muy bien empecemos, mostraron a un nuevo enemigo, este al parecer será un greener y tendrá habilidades bien cabronas Está horrible el wey pero eso no quita las ganas de darle en su madre, por si no entendiste lo de las habilidades cabronas es que será un enemigo algo diferente de matar Se mostró una nueva arma, al parecer es greener y parece un pedazo de mierda, yo le veo algo parecido a un lanzallamas o algo que tira rayos láser Al parecer será un arma archwin, 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 para las archialas y como le gustes decir, no se porque dicen archialas, suena muy ridículo Archialas, ay vamos a los archialas wey, ay ayuda Enseñaron un poquito más sobre el cómic de la historia de los tenos, esto se está poniendo bueno para las personas que gusten enterarse sobre la historia de Warframe Aunque creo que somos la gran mayoría verdad Añadirán una sección para poder pintar nuestra ciendana de un color y nuestros accesorios de otro color Esto está muy bien porque a veces los colores que les ponemos a nuestros accesorios no combinan con los de la ciendana y pues parece un vómito de unicornio Algo fantástico para las miniaturas, al menos en mi caso, ya que implementarán el modo estudio en multijugador O sea que podremos entrar al estudio junto con nuestros amigos para poder tomarnos unas pinches selfies así bien chingones con réptrica y todo el pedo A mi me gusta esta idea porque mis miniaturas pues estarán más chidas Aja, aja, aja Estarán un gameplay sobre las habilidades de Hayrow y del sistema de melee y secundaria al mismo tiempo Hayrow tendrá habilidades sobre soporte y muy relacionadas a los headshots También una de sus habilidades es generar energía a los aliados y a él mismo con los disparos a la cabeza La habilidad pasiva de Hayrow es darnos escudos extras Que son los escuditos moraditos por si no te habías dado cuenta, pinche ciego No quiero hablar mucho sobre sus habilidades ya que pues puede que no sean así y después todos los niños ratas me la hacen de pedo Sobre el nuevo sistema de usar melee y secundaria al mismo tiempo pues retocaron un poco las secundarias y las melees Dijeron que las implementarían junto con Hayrow, o sea que cuando llegue Hayrow pues este nuevo sistema va a llegar obviamente verdad También dijeron que van a ir implementando las combinaciones con las armas melee poco a poco Es decir primero las glaives, después los machetes, dagas y así continuamente No sé y no creo que hagan combinaciones con las armas pesadas Pero tal vez Digital Xtreme se fume de la buena y termine haciendo esa combinación Al parecer ya tienen terminado la implementación sobre los filtros de comercio Es donde facilitará el trabajo de buscar lo que quieres manejado por filtros Aunque lo que yo supongo lo implementarán junto con Hayrow si no es que antes Pero no sobre los tan esperados Excalibur Umbra Dijeron que fueron obtenidos de manera irrazonable Y que por el momento no hay nada más sobre los Umbra Así que sigamos esperando, yo calculo que saldrán los Umbra cuando Half-Life 3 sea anunciado Y bueno chicos es todo de mi parte, muchas gracias por verlo Recuerda dejar tu like y suscribirte si no lo estás Para mi un gusto hacer los videos Yo soy Dunker y nos vemos hasta la próxima Se lavan el peor ¡Suscríbete!